El Ateneo puertorriqueño El festival, que por tradición se dedica a honrar el trabajo y la memoria teatral de algún distinguido artista puertorriqueño de la escena, dedica este año su celebración a la figura de uno de sus más recios actores. Hombre de teatro total, actor rudo, de tempestuoso carácter, de imponente figura y de fina sensibilidad, cuyas brillantes ejecutorias artísticas se extienden por los escenarios puertorriqueños desde la década del 40 hasta el presente, sin un solo minuto de pausa. Don Marcos Betancourt, caballero del teatro, actor, empresario, apasionado de la escena y del cine nacional. Protector a ultranza de la más aguerrida y fiera dramaturgia puertorriqueña contemporánea. Nos deja un legado de excelencia, dedicación y compromiso a favor de lo que le es más caro al teatro nacional, su tradición de resistencia y su lucha por su identidad. Es por ello que el Ateneo le dedica la 31ª edición del más significativo festival de teatro que se realiza en Puerto Rico como una sentida y entusiasta celebración de su puertorriqueñidad. Marcos Betancourt Ramos, primer actor puertorriqueño, nació en Atorrey, Puerto Rico, en la tumultuosa década del 30, hijo de un comerciante y de una ama de casa de la clase media puertorriqueña. De niño, su interés por el teatro comienza por la imitación y la observación, así como el pleno disfrute del cine de cinco chavos, donde sus primeras imágenes de lo que es un actor le llegaron tras las aventuras de los mitos del cine. Después entonces cuando papá nos daba los cinco chavos para irnos al cine, porque en aquella época era de cinco chavos y a veces una lata de salchicha. Y entonces disfrutaba entonces de que el cine de aquella época, mira, yo me siento ahora a ver el canal que yo llamo del cementerio, porque está todo el mundo muerto ya, alguno que otro que queda. Y me los conozco casi todos en términos de sus nombres y los héroes que eran y entonces se me fue metiendo por dentro de muchachos, hablaba de unos nueve, diez, once años, de que yo quiero ser eso. Fue en sus años de Escuela Superior en la Vilamayo, en Río Piedras, donde se inició en el mundo del arte dramático. Más adelante en la Escuela Superior, como hemos hecho mucho, había una principal de escuela que se llamaba América Martin, América Quiñones Martin, que era la principal de la Escuela Hoson en Río Piedras. Y hacía unos, yo le voy a llamar así que no es la palabra, unos festivales los viernes, de unas obritas cortas, todas las asignaturas tenían que hacer una presentación de algunas obras de alguien. Y yo me acuerdo que en español yo hice de Adolfo Gustavo Becker. Hasta que llegamos a la Escuela Superior y entonces empezamos con la señora Torres, no sé de ella verá por qué, a lo mejor estar con nosotros o no, pero era la que llegaba a hacer las obras de los Álvaro Quintero, ese tipo de obras sencillas para las escuelas superiores. Será la época de Leopoldo Santiago Lavandero y los inicios del Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico, la que le permitirá dar los primeros pasos con los que se integró a una generación de actores y directores, que serían los formadores del Teatro puertorriqueño del siglo XX. De 1947 a 1950 participará de producciones universitarias como Don Juan Tenorio y Écuba, bajo la dirección de Lavandero y Ludwig Shachowicz. Me tocaba muchas veces los mensajeros, que hicieron algunos papeles y me encantaba. Entonces también el doctor Sajowicz hacía muchas cosas de López de Vega, de Shakespeare, de Morier, y entonces nos metíamos ya en otro tipo de teatro de época. Y el amor mío por ese mundo teatral, de hacer teatro, siguió creciendo. Junto con su afición por el teatro clásico, por breve tiempo se une al mundo del teatro popular con Diplo y su farándula bohemia. Sin embargo, la guerra de Corea le llama sus filas. Tres o cuatro tenían que ir a la infantería marina. De aquella época era el sitio más horroroso de ir por la disciplina y donde los mandaban y que hacían. Entonces, caímos tres en el labido B, un tal Betances, un tal Benítez y Betancullo. Y entonces, cuando se hace el voleo, le toca a Benítez, un muchacho trienyo, fuerte, hundillo. Y cuando dijeron que él tenía para allá, empezó a llorar. Y a llorar, porque le habían dicho de lo duro, lo esto, lo que era, la infantería marina allá en Paris Island. Y a mí me dio un poquito de pena y coraje a la vez. Y dije, mire, entonces, déjelo que yo voy. Déjelo al que se quede a cagar, se quedaba en el 65 infantería. Y a mí me envían un mensaje, entonces me dicen, ¿te aseguro de tan culo? Y fue después de pasar para allá. Mira, después que terminé el training, me mandaron al correo. ¿Qué quiere decir eso? Suave. Después de eso, tenía pase todos los días. No me mandaron, yo estuve en la guerra de Corea, pero no fui a Corea. O sea, que no fui un combatiente. Yo no sé qué le pasó a Benítez, si después lo mataron, o siguió bien, si estuvo vivo o no. Pero por lo menos, yo creo que a mí me salvó el haber reemplazado a Benítez en ese caso. Luego será llamado a las filas de la dinámica radio puertorriqueña, donde Betancur desarrollará una excelente voz. La prestancia y potencia que le caracterizarán en su futuro desempeño de sus tareas como actor. Luego, pues claro, en la radio pues hacíamos incursiones. Y llegábamos a hacer este, porque este era las jóvenes, las voces jóvenes, las voces limpias, naturales. E hicimos muchísimo desde el 48 hasta que me llevaron para el ejército en el 50. En los años 40, el gobierno de Puerto Rico, bajo instrucciones del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, crea la División de Educación de la Comunidad, con el propósito de desarrollar programas de orientación e información dirigidos a las más apartadas localidades de la isla. En ellas se proyectaban películas y se distribuían folletos donde se ofrecía información sobre aquellos problemas que afectaban el desarrollo de las poblaciones y la manera más adecuada de solucionarlos. Generosos presupuestos fueron asignados a este proyecto de divulgación comunitaria, en el cual el cine devino como uno de los instrumentos más valiosos del proyecto de industrialización impulsado por el Partido Popular. A este proyecto se une Marcos Betancourt en los años 50, primero como soldado de filas y luego como uno de sus directores cinematográficos más notables. Como nosotros lo que nos interesaba, y te hablo de lo que hacíamos el cine en esa época, era más lo técnico ligado a lo literario, ligado a lo artístico, pues como que no queríamos meternos en el mundo que había detrás de eso políticamente. Se le acusaba, por lo que solo estuvo mientras el Partido Popular estuvo, y entonces al llegar, al llegarnos, siempre había una crítica de los partidos en oposición de que se estaba utilizando esa agencia como movimiento político. Y cuando sube otro partido, pues cambia la tónica, y entonces lo utiliza como movimiento político. Cosa que nos destruye porque nosotros lo que queríamos era, primero, seguir aprendiendo cine. Me metí en aquel cuarto y empecé a hacer un rebusque de angulaciones y cosas, lo que bueno, quería. Y ya, hice mi grupo, conseguí que Lee hiciera el personaje, no porque el otro no, no, pero que creía que Lee estaba más envuelto en el mundo del rímero que Eddie. Y cuando terminamos la filmación, éramos todos como nuevos, pero como nuevos, con espíritu de hacer. Era un tema sencillo, era, pero que había muchas cosas envueltas. O sea, el tema era el título, guardarraya, y la guardarraya en Puerto Rico, desde los siglos se han matado gente porque cuál es la mía, la condindancia, cuál es la tuya. Pero era, en sí, qué hacía el ser humano, qué pensaba por un pedacito de tierra, que era la discusión en ese momento, mientras que había otras cosas muy importantes. El ser humano llevándose uno con el otro, el amor de los hijos, para qué. Era una especie de Romeo y Julieta, a cierto punto, ¿verdad? Pero estaba el mundo puertorriqueño, por velar por sí mismo. René Marqué, como escritor. Emilio Díaz Bascarce. Pedro Juan Soto. Y entonces, eso era en el área editorial, digo, de escritores, claro. En el área de los pintores, de artes gráficas, que si Tufiño, que si Antonio Maldonado, que si... No, me van, pero... Que eran todos los del movimiento cuasi-independentista. Pero eso no tenía que ver nada, era su trabajo. Tras el éxito de La Guarda Raya, Marcos Betancourt dirigirá con gran destreza y excelencia, la adaptación cinematográfica del clásico de Miguel Meléndez Muñoz. Miguel Meléndez Muñoz, hablándole al público, diciéndole quién era él, qué es esto y qué es lo otro, y eso es grande y significativo. Más una obra de él, donde se enlazaron dos cuentos de él. Y ahí está, pero sobre todo está donde ella, vamos, en el Muñoz. Y para mí son los, 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 los más que yo luché porque salieron bien. Una sola puerta hacia la muerte dejará constancia de sus capacidades como actor en el cine. Pero no será hasta ya entrado el siglo XXI que su reconocido trabajo teatral le abre la puerta a otra película emblemática del cine nacional. Parece que es con un guitarrón. Vamos a notificar a los padres ahora. Y te siento admirado a caminar. 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 y se lea esto era bien fuerte que cualquiera le diría y esto es lo que vamos a hacer en términos de mensajes de situaciones muy fuerte y yo me quedé mirando y sin querer le digo oye que bueno está esto esto rompe con todo lo que yo he visto que se ha hecho aquí hay algo que te lo van a criticar pero que está bien me quedo mirando muy serio vinieron dos más a probar para el mismo personaje y dijeron oye esta cosa está no y lo votó quería que alguien le dijera esto puede ser y me encantó el personaje salió muy bien tuvo muchísimo éxito en la parte que fue y por ahí anda todavía 12 horas a mediados de la década del 70 marcos betancourt será despedido de su trabajo en la división de educación a la comunidad y será de manera fortuita e inesperada que llegará a su vida la telenovela cristina bazán es allí donde su personaje de lalo el famoso cielo verde le brindará uno de los reconocimientos más altos que el público asiduo a la televisión dio a su carrera no hay luz en esta casa lalo cielo verde aquí no hay luz voy donde paquito a la novela que era cristina bazán y se marcó aquí lo que hay son dos personas un doctor con dos capítulos y un personaje que es tipo el jorobado nuestra señora de parís que tiene tres capítulos pero no hay más nada y paga tanto y yo digo dame el jorobado porque como un doctor tú sabes que sale y te pone este tocopio y que yo quedé antes y no pasa nada más mientras que el jorobado pues tenía unas actuaciones mira hice el primer capítulo del jorobado ¿de qué hice yo? yo me copié en ese jorobado nativo de acá no el parís de que ese tipo se metía en los zafacones él tenía su cicatría que él también no en la cara pero él vestía como un chaquetón raído y en los calzones todos hecho una porquería y ese brazo caminar él hablaba tipo el bobo del barrio tú sabes lo que es el bobo del barrio bueno este bla 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 y yo fui con eso porque me dieron tú inventatelo en la novela y yo fui con eso al segundo capítulo me dijeron un tanto tranquilo que pegó ese personaje y las llamadas son tremendas al tercer día aquello fue que bueno el personaje duró de 120 capítulos duró 80 me pagaban lo que nunca había ganado en un mes el gobierno el gobierno me lo pagaban una semana tuve un cartel que yo decía Dios mío y esto es grande famoso pues yo iba a la isla y aquella cosa era increíble Dios mío eso es por haber hecho ese personaje tras sus experiencias universitarias y su entrada como galán y figura en la televisión la radio y el cine la presencia de Marcos Betancourt en los escenarios puertorriqueños fue continua y muy elogiada Betancourt se convirtió en uno de los principales actores de los festivales del instituto de cultura donde trabajó en diversas compañías que estrenaron autores nacionales e internacionales en este comenzar en el mundo profesional fueron notables sus trabajos en obras como La Resentida de Enrique Laguerre Cielo Caído y La Vida de Don Emilio S. Belaval y Todos los Ruiseñores Cantan de Rechani donde encarnaba al feroz crítico teatral la explosión teatral que se despliega a entrada a la década del 60 pondrá a Marcos Betancourt en la ventajosa posición de convertirse en actor empresario es en 1961 en una amistosa reunión en el pueblo de Jayuya que Elín Ortiz y la primerísima actriz Mirna Vázquez deciden fundar Teatro El Semí e invitan a Marcos Betancourt a formar parte de los fundadores tanto Elín como Mirna como yo y algunos casuacos veníamos de la escuela de Leopoldo Santiago Lavandero montábamos estas producciones el carromato que llevaba a la isla las obras que servían de escenario y era fácil llevarlos a los distintos pueblos y entonces ahí el amor a ese tipo de teatro durante pues nos cubrió por el mundo de Porlin ¿verdad? cuando todo el mundo se dispersó Elín y Mirna estaban en WIPR Jacobo estaba con Tommy Muñiz yo estaba entonces con división a la comunidad pues se le ocurre a Elín hacer una agrupación teatral con aquellos fines de llevar por la isla lo que habíamos aprendido en el teatro rodante que nos enseña Leopoldo Santiago Lavandero yo dije que sí claro y sirvió como una escuela porque lo primero que me acuerdo que montamos fue teatro más sencillo no fácil sino más sencillo el Ere Garopante las estampas de Teyogracia de Averaldo de Alfaro que Elín las componía hacia el teatro se hace que las adaptaba y ahí estuvimos corriendo a la isla con esas producciones más sencillas en términos de de iluminación grande de escenografía y empezamos a rodar isla con eso y nos ganábamos que lo que nos daban es comida lo que nos daban pero era nuestro mundo hasta que el instituto a través de Ricardo Alegría nos asigna unos dineritos para que fuéramos y ayudáramos a establecer en los pueblos de la isla los centros culturales donde luego entonces pues podríamos ir con más facilidad y quizá un poquito más remunerado y así lo hicimos y nos dieron hasta 25 funciones nos dábamos cada uno de nosotros 15 o 20 pesos pero era un montón de dinero en aquella época la gente los artistas duros viejos no querían porque no tiene sentido tirarse para la isla exponer las vidas este sin aquella época tenías que ir y regresar no había hoteles no había un perdudo este la se comía te comía lo que te daban en el pueblo la dieta y pero nosotros pues adorábamos ese mundo desde sus inicios teatro del semí mostrará un inmenso respeto por la dramaturgia nacional sus primeros montajes serán los clásicos puertorriqueños el héroe galopante de Nemesio Canales el grito de lares de Luis Llorenz Torres y las estampas de Tello Gracia espectáculo que será emblemático de teatro del semí la fundación del festival internacional del instituto de cultura a principios de los 60 convoca a teatro del semí a abrirse a producciones de la mejor dramaturgia europea paralelo a su continuo interés en la dramaturgia puertorriqueña teatro del semí llevará a escena más de 50 obras teatrales de autores internacionales entre los años 1962 a 1990 en ellas laboró lo mejor del teatro nacional directores actores diseñadores que sabían que el dinámico producir de Marcos Betancourt era sinónimo de excelencia y capacidad mucho de lo que supimos del teatro europeo de esa década se lo debemos a teatro del semí con sus montajes de obras como el hombre la bestia y la virtud y seis personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello así como el teatro existencialista y profundo de Camus Jean Genet y Jean Paul Sartre y adaptada por el mismo Sartre Marcos Betancourt llevará a escena su más grande éxito como actor en ese momento la obra King en donde Betancourt obtuvo los más cerrados elogios de la crítica por su caracterización de Edmund King el atormentado actor inglés del siglo XIX y entonces King King me hizo esta producción King ¿por qué King? porque el nombre del actor era King Edmund King un actor de 1805 por allá donde él rompe con todos los cánones de actuación de su época yo tuve que hacer la parte donde él no era actor sino era su vida lo más realista posible cuando hacía de King como actor fue entonces lo más tipo de actuación de aquella época y después había otra parte que era unir las dos y hacer un trabajo duro fuerte y me encantaba porque a mí me encantan esos retos tras la fundación en 1985 de la productora nacional de teatro conglomerado de siete de las más antiguas compañías teatrales puertorriqueñas Marcos Betancourt y Teatro El Semí enfilan su proa a un teatro de ondas raíces nacionales cuando creé el concepto de productora nacional de teatro se me ocurrió utilizar a los originarios del primer festival internacional que eran Sandra Rivera Marcos Betancourt Josipérez y Mirna Caza luego se une Alberto y Lucy Boscana mucho más tarde pero los originales fueron ellos ¿por qué ellos? porque empezaron lo que se llamaba Teatro por la Isla con el Semí y con Comedia y Cisnes a llevar a pequeños pueblos de la isla obras o sea yo sabía que ya ellos tenían el potencial de hacerlo no había que entrenarlos para llevar obras grandes a pequeños pueblos o a pueblos regulares porque la idea era llevar el teatro a la isla por supuesto piense en Marcos porque Marcos es un gran teatrista en uno de los renglones de la propuesta se decía que era el teatro en la isla como se hace en San Juan ¿qué decimos con esto? que si acá tú gastas unos dineros en una escenografía donde es dura poderla llevar a la isla pues ahí tenías que llevarla para que la gente de los municipios lejanos pudieran verla como se monta en San Juan no es quitándole la escenografía ni cortándole grandes cosas sino acomodarla en los teatros en los centros culturales en los cines que entonces empezamos o empezaron a convertirse en teatro ha sido consistente el trabajo de productora y de teatro el semí en aprovechar esa oportunidad para llevar a los escenarios del país la dramaturgia de autores nacionales como Antonio García del Toro con quien ya se había asociado en la década de los 70 y 80 otros autores puertorriqueños que serán producidos por Marcos Betancourt antes y después de la productora nacional lo serán Luis Rafael Sánchez René Marqués Manuel Méndez Ballester y Luis Rechania Grait pues la razón por la que yo considero grande a Marcos Betancourt es precisamente por su constancia por su deseo vehemente su pasión por el teatro su compromiso inalienable con una dramaturgia puertorriqueña con unos autores puertorriqueños con un teatro de identidad con un teatro de significación que ha trascendido pero muchísimos otros intereses de cualquier otra compañía y me refiero particularmente al CEMI y la tarea que Marcos hizo y porque esto es así pues basta solo mirar el catálogo de obras de teatro el catálogo de autores que Marcos Betancourt de autores puertorriqueños que Marcos Betancourt llevó a la escena a través de producciones del CEMI todos aquellos que comenzaron con Ricardo Alegrí Paco Arribí ellos esos dos grandes seres humanos le enseñaron el amor por su patria y qué mejor amor por tu patria que tú promover autores nativos pintores o sea nosotros las compañías de teatro de esa época promovimos dramaturgos puertorriqueños escenógrafos puertorriqueños o sea que eran pintores y eso es una de las cosas que Marcos como parte de lo que era el festival de Paco y los originales logró hacer toda la vida las nuevas generaciones de dramaturgos se verán servidas en teatro del CEMI con los montajes de obras de Jaime Carrero Luis Torres Nadal Carmen Z y Carlos Vega su más activa y prolongada asociación lo será con el dramaturgo y director de escena Roberto Ramos Perea de quien estrena en 1989 la pieza Llanto de Luna pieza que es escogida para viajar a los festivales de Caracas e Islas Canarias gira que cosechó notable éxito y la que Marcos Betancur representa a un médico inescrupuloso del siglo XIX en lo que a mí respecta pues a mí me tocó digamos la última gran parte de la vida de Marcos cuando Marcos recibe la maravillosa noticia de que su compañía el CEMI va a formar parte de ese gran invento que es la productora nacional de teatro y posteriormente pues Sociedad General de Teatro que es una ampliación de la idea industrial del teatro que propone productora y esa anécdota que él me ha contado varias veces de que yo me siento al lado de él cuando él está mirando mi producción de Obsesión que dirigió Alberto Rodríguez y dice a mí me gusta ese autor y yo le digo sí, te gusta ¿quién es? bueno, soy yo y entonces él se me queda mirando y a partir de ahí pues empieza una amistad y una relación bien poderosa y bien trascendental en mi vida digamos que las mejores obras que yo pude haber escrito en mi proceso de madurez como dramaturgo pues las escribí con él en mente las escribí para que él las hiciera y él las hizo con toda su potencia con toda su gallardía con todo su talento y la primera de ellas pues fue Llanto de Luna en Llanto de Luna él hacía este médico perverso encargado de distribuir la droga a estos dos muchachitos que estaban huyendo de la justicia española escondidos en el sótano de un teatro recuerdo que trabajar yo acabando de llegar al mundo profesional del teatro trabajar con Marco Betancourt verle agarrar plataformas a él con su musculatura y él mismo solo cogerlas a cuerpo entero y tirárselas al hombro y echar las plataformas y los bastidores yo decía esto es lo que es un hombre de teatro este tipo no está sentado mirando cuánta gente lo halaga o cuánta gente lo alaba este tipo se está echando al cuerpo plataformas que pueden pesar 500, 600 libras Marcos Betancourt allega al grupo de trabajo de teatro El Semí a Ramos Perea y al actor mayagüezano Jesús Papillón Garcés antes no se hacía tanto teatro como estamos haciendo ahora gracias a la productora nacional y a la sociedad general de teatro y antes era una vez al año pero ahora no gracias a Dios pues tenemos bastante trabajo y hay que ir y él a veces no da para mucho no da para todo y entonces yo vengo y lo ayudo pero gracias a Dios eso me ayudó muchísimo a conocerlo más a él a quien ofrecerá el espacio para llevar a escena bajo su producción las obras Tuya Siempre Julita con la que Betancourt obtiene en el año 1993 el premio del Círculo de Críticos de Teatro por Mejor Actuación en el personaje de un viejo y acabado Luis Llorenz Torres en Sus Amores Ocultos con la poeta Julia de Burgos encarnada en su estreno por la primera actriz Ivonne Goderich Julita por la poeta ni Luis Lloren Torres como el poeta lo vi como dos personajes que en un momento tú acercaste y se parecían a ellos existía el mundo del amor el mundo de la envidia el mundo de hacerse falta sin hacerse falta no te congelas o te calcinas pero con las dos cosas a fin de ver tal vez también podría congelar debajo el místico frío invernal de una sombra eso estaría mejor y entonces eso lo vimos haciendo a nivel de pedazos la primera escena que pasó aquí el el atrevimiento de ella con el primero antes que todo el poeta que yo que hay en la obra donde se compara con lo más grande del mundo y de eso pues hemos hecho algo puede parecerse a a Llorenz no puede parecerse a Llorenz puede parecerse a un individuo un tipo en Junita pues es el atrevimiento de meterse en la casa para que la mira yo también soy un juez el atrevimiento entonces el encuentro de ellos dos el mundo donde él no la acepta a un principio no la acepta casi nunca hasta que hace muriéndose ella entonces que él acepta que ella es una una poetiza increíble ¿verdad? pues yo me fui metiendo por eso ¿qué buscaba yo ahí? ese yo a veces he visto películas donde hay unos pedazos es como es como en Cielo Verde que entonces veía al tipo sacando del zafacón la comida hablando de una forma moviéndose de una forma el bobo del pueblo el vestir así lo vi con siempre tuya Julita por por pedazos ¡Pilla de la mamá! ¿eh? con los labios de mi cuerpo mira si publicas esto te acusarán de prostitución ¡ay! no quiero imaginarme cuáles son esas locuras pero es de las cosas más hermosas empezamos Ivón y yo en términos de ella era Julita y yo era y ahora nos acercamos bastante había rapor había química cuando entonces ya Ivón no pudo hacerla viene Ángela el primero que yo tenía con Ángela era que Ángela no es más alta que yo pero casi es más alta igual que yo y entonces todos aquellos movimientos que yo hacía acorrujándola y pidiéndola y esas cosas no es que se me perdían sino que me daban un poquito de más trabajo en hacerlo pero de actriz actriz excelente yo la vi después que la presentaron en el Ateneo con este muchacho José y Ángela muy bien muy bien me hubiese gustado tenía envidia allá abajo porque estaba allá arriba trepado y hacerla otra vez Marcos Betancura a mí me enseñó muchas cosas sobre todo después cuando hicimos tú ya siempre Julita que es una obra en la que yo pues la escribí para él la escribí para él y para Ivón Goderich y fue de verdad una satisfacción enorme y sobre todo preciosa ver a ese viejo acabado ese viejo poeta que era obviamente la metáfora de Luis Jorén Torres mirar a la jovencita voluptuosa sensual que era Julia de Burgos y esa relación casi casi prohibida casi casi perversa de este viejo lujurioso que va descubriendo poco a poco que su pupila que esa niñita que está empezando va a terminar siendo muchísimo mejor poeta que él eso a mí me pareció que Marcos lo encarnó con gran sensibilidad con gran ternura y recuerdo esas escenas recuerdo haberlos dirigido a los dos tanto a Ivón como a Marcos y a Ángela Mari que también estuve en esa producción recuerdo que fue un trabajo un trabajo excelente con Ramos Perea Betancur realizará varias producciones celebradas de las que destacará su actuación en la obra Miénteme Más obra en la que Marcos Betancur encarna al atormentado chulo que busca mujeres para el experimento de las primeras pastillas anticonceptivas esta obra fue galardonada con el premio Tirso de Molina de España en el año 1992 y Teatro del Semí la representará en el Festival de Cádiz en 1993 ganando sonados elogios de la crítica y del público era un ser fuerte machazo duro sinvergüenza pero a la misma vez va descubriendo que en el fondo es un individuo tan sencillo y débil y apocado como cualquiera otro su mundo pues en esta hora el de fastidiar sin querer a las prostitutas pero era por buscarse unos dineros hasta que le toca a él encrentarse a la realidad cuando pierde a su esposa o la están perdiendo y se encontramos un individuo que empieza a blandearse porque ese blandearse la palabra se pone blando porque porque le han tocado su fibra el ser que el más quiere que se da cuenta de que lo han engañado entonces sí antes no porque antes creía que de salubridad norteamericana le estaba haciendo un favor pero que pasa que al encontrar que es mentira que todo lo que ha hecho es dañar al ser humano puertorriqueño en este caso las prostitutas que fueron las que escogieron para probar la píldora esa anticonceptiva y lo que ha hecho es que le ha dañado la vida y le rompió el mundo yo tengo miedo a veces conmigo cuando tengo que bajar como soy roncón ya para que entonces se entienda allá abajo allá abajo quiero decir en el público afuera entonces quizás esos personajes de más fuerza escénica me den más para llegar pero ese personaje de miente de más cuando lo hice hacía mis cosas tranquilo la voz me llegaba de aquí a la plaza del mercado y yo me encontraba bien cómodo pero bien cómodo como miénteme más amén de el mensaje amén del mensaje porque era muy bueno Quimera también de Ramos Perea que SEMI estrenó en el Festival de Teatro de la Luna en Washington D.C. llevará a Teatro el SEMI a la primera gira de la Sociedad General de Teatro ampliación del proyecto de productora nacional de teatro que reúne a 12 prestigiosas compañías teatrales puertorriqueñas en ruta por todos los teatros del país actualmente Marcos Betancourt continúa su actividad incesante como actor y empresario y sobre sus hombros ha sostenido a una de las más distinguidas y significativas experiencias empresariales del teatro nacional a través de el SEMI por estas y muchas razones nos parece pertinente la dedicación que el Ateneo puertorriqueño le hace de su 31er festival de teatro necesario además será el continuar estudiando y documentando su producción dramática que alcanza más de 250 obras teatrales como actor y casi un centenar de obras producidas bajo el sello de El SEMI cantidad con excelsa calidad demostrada en el continuo hacer de un hombre que nació para el teatro y vivirá eternamente en él como un caballero de sólida armadura hacia la batalla del futuro y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.